Devuélvele el anillo. ¡O vale! ¡Oromir! Y bienvenido una vez más, Playner, a este tu canal, Play to Learn with R.B. Soy R.B. y hoy te voy a explicar cuál es la mejor manera de terminar una carta o correo electrónico. Para empezar, conviene remarcar la diferencia entre un correo formal y uno informal. El correo electrónico formal es aquel que envías cuando estás en un contexto laboral o profesional, mientras que el informal sería más indicado para amigos o relaciones personales. Comencemos pues con los formales. Tradicionalmente, en inglés británico, las fórmulas para despedirse en cartas formales eran Yours Faithfully y Yours Sincerely. Se usaba Yours Faithfully si la carta empezaba con una de las siguientes expresiones, siendo la más común Dear Sir or Man, mientras que se utilizaba Yours Sincerely si la fórmula de encabezamiento era algo parecido a Dear Mr. X, Dear Mrs. Y, etc. El inglés americano, por su parte, difería principalmente en dos cosas. En primer lugar, se podía utilizar Sincerely Yours o simplemente Sincerely. Y en segundo lugar, Yours Truly era bastante más común, pero Yours Faithfully no lo era en absoluto. Hoy en día, como el correo electrónico ha reemplazado a las cartas, estas frases han ido cayendo poco a poco en desuso. Así pues, ¿qué podemos utilizar hoy día si queremos seguir siendo formales? Regards es una buena opción, aunque es tan habitual que a algunas personas no les guste, pues argumentan que carece de personalidad o calidez. Por ello, seguro que habrás visto expresiones como Best Regards, Warm Regards, Kind Regards, Warmest Regards o similares. Quizás Warmest Regards sea la más excesiva, pero con cualquiera de ellas quedarás estupendamente. Por otra parte, Best Wishes y All the Best no están nada mal tampoco. Sin embargo, algunas personas argumentan que puede sonar a despedida definitiva. También se suele decir que acortar Best en lugar de escribir All the Best te hace quedar como un perezoso. Así que yo que tú mejor lo evitaría y escribiría All the Best siempre. Tenemos otro grupo de despedidas conformadas por Thank You, Thanks y Cheers, que funcionan bastante bien, pero son un pelín más informales. Existe la opción de no utilizar ninguna fórmula de despedida. Antes esto parecía muy brusco y para algunos todavía lo es, sobre todo si se trata del primer correo electrónico que has intercambiado con alguien. Pero hoy en día, dado que los correos electrónicos de trabajo a menudo se convierten en largas conversaciones, no usar una fórmula de despedida se ha vuelto más común y aceptable. Una alternativa final, posiblemente la mejor, es utilizar lo que en las cartas se denominaba la pre-despedida, justo antes del nombre. Del estilo de Let me know if you need more information y luego el nombre. Otras opciones serían Have a nice weekend. Call me if you have any problems. Con algo así, no te arriesgas a quedar como una persona fría o maleducada, perezosa o falsa, y además indicas claramente que el correo llega a su fin. Ahora bien, si lo que quieres es centrarte en correos electrónicos más personales o informales, vamos a ello. Al igual que las cartas formales, las cartas personales también son cosa del pasado. Pero para muchos también lo son los correos electrónicos personales. La comunicación entre familiares y amigos se ha convertido en un flujo interminable de whatsapps y similares. Dicho esto, de vez en cuando se necesita una frase para marcar el final de una serie de mensajes. Y es en estos casos en los que puedes utilizar fórmulas de despedida que se usan en los correos. La variedad en estos casos es mucho más amplia que cuando hablábamos de correos formales. Por poner algunos ejemplos, utilizamos Love o Lots of Love de manera sencilla cuando queremos hablar con familiares o parejas. También, además de escribir una X, puedes poner Kiss o Kisses. Cuantas más X escribas, mayor será el énfasis que estás poniendo en tu frase. Pero como escribas más de 5 va a dar la sensación de que se te ha quedado pegado el dedo a la tecla, así que cuidado. También puedes finalizarlo diciendo Hugs and Kisses, que significa abrazos y besos. Se utiliza en un círculo de amistades ligeramente más amplio que el anterior, pero de nuevo es bastante similar. Otra posibilidad es terminar un correo simplemente con la inicial de su autor, añadiendo o no cualquiera de las opciones anteriores. Esto refuerza el carácter íntimo del mensaje. En plan, son tan amigos íntimos que no necesitan escribir su nombre completo. Una expresión neutral que funciona casi siempre es Take Care, que vale para terminar la mayoría de correos personales. Puede utilizarse casi con cualquiera, desde el amor de tu vida hasta tu padre, pasando por gente que acabas de conocer hace poco en el trabajo hasta gente con la que quieres quedar el fin de semana que viene. Si tienes planeado ver a alguien próximamente, puedes utilizar Speak Soon o See You Later. Y si te gustan juegos tipo Oblivion, Skyrim o The Witcher 3, a lo mejor has visto cosas como Eternally Yours o Until My Last Dying Breath. Son expresiones demasiado formales y suenan a edad media, así que cuidado con estas. Hay muchísimos más ejemplos, pero el vídeo se me está alargando un poco, así que doy tres ejemplos más y lo dejamos aquí. Loving you always, always in my heart, o with all my love. Pues dicho lo cual lo habríamos acabado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima Planer.